¿Cómo andás, Diego? ¿Qué haces? Mirá, ahí justo... Bueno, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal, Julio? Ahí están... Un placer estar dialogando con vos, estar en tu programa. Y, bueno, un saludo a toda la gente, a los oyentes, los seguidores del Loco al Escabeche. Gracias, Diego. Bueno, hace rato que quería hablar con vos, hace rato que quería hablar con... En realidad, ¿para qué estamos arreglando un poco el texto de ahí? Dale, 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 tranquilo. Porque acá te pusieron que sos operador terapéutico, ¿no? En una comunidad terapéutica. Sos psicólogo social, capacitador y, bueno, estás en el ambiente educativo, en varios rubros. 11 años que trabajo así, abocadamente con la problemática de las adiciones, del consumo. Y la otra área que para mí es fundamental, Julio, que es el tema de la prevención. Entonces, yo creo que las tres son muy importantes. La prevención, la asistencia y las capacitaciones. Las capacitaciones, digo, para que la gente que va, paga, se toma un tiempo, invierte en esa actividad, que realmente se lleve herramientas que le sirvan para la vida cotidiana, para el abordaje de la prevención y la asistencia. Hace 10 años, cuando empezabas, ¿qué había para trabajar? ¿Comunidades terapéuticas? No, yo hace 10 años las cosas estaban un poquito menos peor que ahora, un poquito. No, no es que, lamentablemente, no evolucionó positivamente todo, sino al contrario, se fue agrafando. Bueno, es una cuestión de la droga en sí o de las personas que la consumen, es una cuestión social y hasta cultural, te diría. Con respecto al consumismo, que estamos todos atravesados por el consumismo, por el capitalismo, y eso hace de que las drogas estén a la orden del día, ¿no? Digo, por ahí hacemos hincapié en el tema de las sustancias, pero acá hay consumismo de todo tipo, ¿entendés? De todo tipo y todos estamos atravesados por el consumismo. Siempre digo esto, que esté libre de consumismo que tire la primera piedra, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar de entre todos, trabajo comunitario, trabajo en red, de las instituciones, bueno, de todos los ámbitos, a que no seamos tan consumidores y en todo caso podamos elegir qué queremos y qué no queremos consumir, poder trabajar un proyecto de vida individual y colectivo y fortalecer los valores humanos, los valores sociales, que justamente ahora que estamos atravesados por la pandemia y esta cuarentena, yo muchas veces escuchaba, Julio, quizás también vos lo escuchaste mencionar, de que nosotros perdimos los valores, que por eso estábamos tan mal socialmente, porque Argentina perdió los valores, que tiempos pasados eran mejores que los presentes. Y yo siempre cuestioné esa mirada en el sentido de que yo digo, los valores no los perdimos, nunca perdimos los valores. Yo creo que los valores sí se han debilitado. Y quedó claro y demostrado de que los valores no los perdimos, porque cuando se presentó la pandemia y se tomaron las primeras medidas sanitarias, preventivas, el pueblo reaccionó rápidamente. Hubo un sector, que lo vimos en la tele, que se iban de vacaciones, pero fue un grupo menor. A nivel nacional, las medidas se tomaron y se acataron rápidamente. Y se fueron cumpliendo cada día que fue pasando, se fueron cumpliendo más, más y cada vez más. Y obviamente que siempre hay alguien que rompe el aislamiento y esas cuestiones, pero vos fijate que si nosotros no tendríamos amor responsable, que es el amor por el otro, el respeto por el otro, no lo tendríamos, no podríamos haber acatado el cumplimiento de las medidas sanitarias. La responsabilidad, el compromiso, la implicancia, la solidaridad, el compañerismo, todo eso son valores. Y vos fijate que socialmente lo pudimos ejecutar. Si bien todos tenemos algunos problemas, pero hay una realidad que hay personas que tienen la posibilidad de asistir a la salud, digamos a la salud vista en el ámbito general, y otras personas que no, entonces pensás, ¿qué pasa con el que hoy está vendiendo cobre? Que está vendiendo cobre para... Sí, la verdad que está vendiendo cobre para poder, como vos bien decís, está vendiendo cobre y un poco de cartón y una chatarra para poder tener un plato de comida en su casa. Entonces, y esa es su prioridad. No hay otras prioridades, no hay ni tiempo de pensar en otras prioridades. Ni se le ocurre pensar a una persona, y si se le ocurre pensar, simplemente lo piensa y nada va a poder hacer de poder llegar a un sistema de salud adecuado, más allá del tema de las adicciones. Digo, los hospitales públicos no funcionan, no hay gasa, no hay lo que tienen que tener, así imagínate atender temas de adicciones y patologías complejas. Si se activó algún protocolo o algo con el tema de las adicciones, ¿cómo está hoy las comunidades terapéuticas? ¿Cómo está el sistema de asistencia? ¿Cómo está la gente? ¿Está en situación de calle en consumo? No se sabe mucho cómo se actúa. No hay información de la pandemia para la población, digamos, en general, común, entre comillas. Pero, ¿qué pasa con el ámbito? ¿Qué protocolo activaron las comunidades terapéuticas? Las organizaciones sociales son principalmente las que dan más respuestas que el Estado. Digo, la gente en situación de calle, como mencionaba recién, no se ocuparon de armar espacios de aislamiento, sea en una escuela, sea en un club. Las escuelas están todas vacías. Se podría armar tranquilamente espacios para hacer la cuarentena, para la gente en situación de calle, para los muchachos que están privados de su libertad, para las personas que necesitan hacer internación, internarse, y poder hacer la cuarentena para luego estar con el resto del grupo. Digamos, espacios para hacer la cuarentena hay, y adecuarla con las camas y todo lo que necesitan, también hay. Pero, bueno, esas medidas no se tomaron. En el club Temperley, en zona sur, la organización no sea pavote, se ocuparon de alojar a más de 100 personas, ¿entendés? Y eso fue una organización social, a fuerza de voluntad, ¿no? Todo a pulmón y todo autogestivo, y nadie cobra un mango. ¿Entendés? Y yo digo, si una organización social puede dar esa respuesta, yo creo que también el Estado la puede dar, y puede acompañar, en todo caso, a las organizaciones sociales. Porque acá, el que tiene un techo, tiene un dispositivo, tiene para comer, le digo, sí, la cuarentena la está llevando bien, pero hay mucha gente que no. No, la gente que está en situación de calle, la persona que está en situación de encierro, los sectores populares, ¿entendés? Que tienen que salir sí o sí a conseguir dos mangos para poder comer. Entonces, obviamente, que esa persona la cuarentena no la puede cumplir. Pero, a ver, digo, esto no es un problema de la cuarentena, de la pandemia. Esto es un problema histórico que tenemos en Argentina. Digo, nadie se ha ocupado verdaderamente en profundidad en todas estas situaciones que yo acabo de mencionar. Siempre se hace algo, Julio, pero con algo, algo hacemos nosotros, que somos un grupito de personas que tratamos de aportar en lo social. Digo, ¿no? Hacer algo a nivel estatal, me parece... Y mirá, vos fijate, lo último que quiero agregar. Fíjate que en La Matanza están los hospitales de Favaloro, que lo terminaron de hacer este gobierno, ¿no? El gobierno de Macri. Macri no construyó ni una escuela, ni un hospital, nada. Y se pudo hacer. Vos fijate que cómo se pudo hacer, Julio, un hospital rápidamente para, en este caso, para la pandemia. Mañana la pandemia se va. ¿Qué vamos a hacer con ese hospital? Estaría bueno que se utilice para la gente que necesite internarse y hacer un tratamiento de recuperación de mayor contención, que lo puedan utilizar para eso, que no quede en la nada ese hospital. Así como se pudo hacer ese hospital, se pueden hacer muchas obras. Diego, como psicólogo social, ¿qué pensás que ves? Los recursos están, si no, no se podía haber hecho. ¿Cómo ves la situación? Si bien que la cuarentena va a seguir, va a seguir afectada a la economía, y vos ves, desde tu experiencia de las crisis como psicólogo social y como una mirada que seguramente deben tener o se deben juntar, deben analizar en el trabajo, ¿ves algún impacto después de la cuarentena? ¿Ves que se va a agravar la situación una vez? ¿Va a traer más, digamos, va a traer más crisis? No solamente lo institucional, ¿va a haber más falopas? ¿Va a haber más consumo? ¿Va a estar peor la sociedad? Mirá, yo... No quiero hacer una teoría del caos, ¿no? Pero digo que... Como toda crisis... Sí, 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 entiendo igual la pregunta. Y digo, mirá, como toda crisis va a traer y trae, ¿no? O sea, actualmente trae cosas buenas y cosas malas, como todas las crisis. Esta crisis va a traer cosas buenas. Una de las cosas buenas es que no volver a la normalidad, ¿no? Yo muchas veces... Escucho, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Ojalá no volvamos nunca más a la normalidad. Porque si la normalidad es, no me importa al otro, no me implico en nada, la competencia, la individualidad, el consumismo, y la verdad no volvamos a lo de antes. Yo creo que ahora estamos haciendo un cambio importante, social, cultural, para no volver a lo de antes. Necesitamos que las personas se puedan implicar. Sí va a haber, obviamente, secuelas económicas, primero y principal, porque ya teníamos un problema económico generado por el neoliberalismo del gobierno anterior, ¿sí? Un problema serio. Obviamente que la pandemia lo agrava, porque no se está produciendo de la forma que se tiene que producir, más la deuda externa, ¿no? Que nos dejaron ahí un muerto importante, que van a estar nuestros nietos, van a tener que pagar algo que no les corresponde, pero bueno, es así. Pero bueno, con más razón ahora, yo creo que la gente se está dando cuenta de la importancia de la gente. ¿Entendés? Y no me refiero a nosotros que venimos trabajando con la importancia de la gente. Yo entiendo perfectamente. El otro era el otro que estaba ahí, punto. ¿Entendés? Y ahora se dan cuenta de la importancia de que el otro esté bien, que el otro sea saludable, que el otro pueda cumplir cuestiones sociales, culturales, para beneficiarse a uno mismo. Creo que hay algo que nombrás vos, que es muy importante, que a veces me llama la atención a mí en el ámbito, inclusive de las adicciones, porque me ha tocado participar de algunas charlas, escuchar y ver muchas personas que asisten, que trabajan para el otro, en comunidades, en granjas, en espacios. Digo, cuando desvincula totalmente la política, igual estamos acostumbrados a como que, si haces algo bueno no tiene que tener política, como que está corrido. Y en este ámbito de las adicciones y la cuestión, si no hay políticas públicas, y no hay una política que dé igualdad en la asistencia, no tenemos que ver al otro como igual. Yo digo a veces, ¿cómo puede ser esta persona, este operador terapéutico? Digo, a ver, pero digo, hay algo que vos nombraste acá como que me parece un eje central. Lo vamos a desarrollar seguramente, vamos a tener más tiempo en otro momento. Pero un eje central donde no es un discurso esto, no es un discurso, bueno, voy a trabajar la comunidad y después soy rederecha, me importa un poco el otro, voy a mi casa y me cago en todo lo demás. Tiene que ser un compromiso posta, digo, porque, a ver, tiene que ver. Sí, tiene que ver con algo personal. Pero digo, tiene que haber un lazo. Si nosotros no vinculamos la política con todo el tema social, vamos a estar como sin rumbo, me parece. Como hasta ahora. Como hasta ahora. Claro. Y sí, vamos a estar como hasta ahora. Acá faltan decisiones políticas que tomás, ¿no? Los recursos, las personas están, los proyectos, el proyecto, vos sabés, Julio, hay 70.501 mejor que el otro, los proyectos. Simplemente te hablo de proyectos a nivel preventivo. Hay proyectos que son para el premio Nobel y no es una forma de decir. Pero lo que pasa es que están ahí llenos de polvo y nadie le da bolilla. Entonces, estamos haciendo lo que podemos desde abajo, pero acá falta una medida, digamos, a nivel hegemónica, que atraviese toda la nación. ¿Entendés? Desde la prevención, desde la asistencia, desde las capacitaciones. No que le llegue a lo mismo de siempre este tipo de recursos y no al resto de las personas. ¿Entendés? Tiene que ver con algo que está latente. Mirá, justamente ayer lancé una encuesta que es de familias en crisis y consumo de sustancias psicoactivas. Es una encuesta que es a nivel nacional, es para que llegue a todas las provincias, a todas las ciudades. Esa es la idea, el objetivo. Esperemos a ver los resultados. Primero, es una encuesta que sea de todos nosotros. Una encuesta que la hagamos nosotros. Y por el otro lado, tener los datos concretos y reales de donde estamos parados. Yo veo, te pongo un ejemplo. Una de las preguntas, Julio, es si la gente conoce la ley de salud mental, la 26.657, salud mental y adicciones. Y sabés que el mayor porcentaje de un 58%... Por ciento, 60%. Te tiro un dato así, digamos, que va a cambiar seguramente. No la conoce a la ley de salud mental. ¿Entendés? Y eso no es culpa de la gente que no conoce la ley de salud mental. Eso es culpa de un sistema que no difunde, no le llega a la gente la ley de salud mental. ¿Sabés las personas que conocen la ley de salud mental? El 90% de las que están implicadas con las cuestiones de salud mental. Lo que pasa es que a nosotros nos pasa... Se nos pasa... Bueno, Diego, se nos va a pasar la hora, porque tenemos un programa de hora, tenemos que hablar con otro compañero, pero quiero que sigamos hablando en medida que podamos ir hablando. Dale, dale, cuando quieras. Y vamos viendo si te invitamos a ser parte del programa. Igual la gente puede escuchar tu programa por Mundo Sur FM. También es compañero de radio, que los días jueves... Banca Pueblo, que sale todos los jueves. Muchas gracias por recordármelo. Banca Pueblo sale todos los jueves de 22 a 0 horas por la 106.5 www.mundosur. Somos parte de la programación acá de Mundo Sur. Esto se resuelve implicándose, poniéndole el cuerpo. Para par con toda la gente. No hay otra forma, ¿no? Con empatía y con amor se resuelven todos los problemas que teníamos. No este de la pandemia, todos. Así que yo invito a la gente que pueda su derecho de ciudadano, que lo pueda ejercer, ¿no? Que lo lleva a la práctica y que ahora más que nunca necesitamos que todos se puedan implicar y empezar qué le pasa al otro que también es qué me pasa a mí, ¿no? Y que entre todos podemos resolver seguramente cualquier cuestión. Agradecemos, Diego, la comunicación. Vamos a estar en contacto, nos preocupa mucho la situación y, bueno, cualquier novedad que tenga sobre la situación, si hay alguna declaración, si hay algún llamado de emergencia, seguramente se va a grabar la situación y, bueno, queremos estar ahí también porque la afecta a nuestros barrios. Cuente conmigo, Julio. La afecta a nuestros barrios también esta problemática. Te mandamos un abrazo, Julio. Los sectores vulnerables, como siempre, son los mayores afectados. Siempre paga el plato roto el que menos tiene. Siempre, ¿eh? Pero parece que está hecho a propósito, es a derede. Siempre en todo lo que pasa, el que menos tiene, el que la pasa mal. Y la verdad, yo ya estoy muy cansado de eso, ¿viste? Estoy bastante... Me da mucha bronca. Por eso invito a la gente que se pueda implicar y que pueda empezar, ¿viste? A remangarse y a decir, bueno, ¿en qué podemos ayudar? ¿En qué podemos aportar? Porque esto es un ida y vuelta, ¿no? No es que le vamos a dar a la gente, sino la gente también tiene mucho para darnos a nosotros. Y romper estas desigualdades que tenemos, ojalá que podamos avanzar y ser un poco más igual en todos los aspectos. Julio. ¡Gracias!